Buen día a todas, todos, todes. Es para el programa universitario de derechos humanos un honor que nos acompañen el día de hoy en este conversatorio permanente, conversatorio proyectar caminos para los derechos humanos con visión multidisciplinaria. Y en esta ocasión tenemos el enorme gusto de referirnos a un tema que está en boca de todo mundo, que es el eclipse, que ocurrirá el próximo día lunes. Y hemos tenido en el programa la enorme fortuna de contar con dos grandes especialistas en la divulgación de la ciencia y la astronomía que nos van a platicar y con las que vamos a conversar sobre el eclipse. Y además, sobre todo, lo que nuestra universidad está llevando a cabo para tal efecto. Y entonces, bueno, además vamos a procurar aprovechar el tiempo lo más que se pueda para exprimirles todo lo que sea posible y que nos quedemos con la mayor cantidad de información al respecto. Voy a hacer una presentación curricular muy breve. La verdad es que si fuera solamente la parte curricular acabaríamos el tiempo. Pero bueno, hemos hecho una síntesis y para que podamos empezar ya a tener nuestra sesión. Tenemos en esta ocasión como invitada de nueva cuenta en el conversatorio a la doctora Gabriela Frías, que es compañera en el programa universitario. Gabi, mil gracias como siempre por tu apoyo, por tu solidaridad y por estar siempre tan interesada en estos temas que vemos en los conversatorios. Gabriela Frías estudió matemáticas, lengua y literatura inglesa, modernas y comunicación de la ciencia. Es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Desde 2008 a 2020 se desempeñó como comunicadora de la ciencia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Actualmente es investigadora dentro del programa universitario de derechos humanos de la coordinación de humanidades, es decir, es nuestra compañera. Y ha publicado alrededor de 100 artículos de comunicación de la ciencia, varios artículos indexados y capítulos en libros académicos. En 2022 publicó el libro de divulgación de las matemáticas titulado Sofía en el país del infinito. El comparénte es además altamente recomendable. Bueno, búsquenlo, es un libro fabuloso sobre matemáticas y a los niños, niñas, les va a encantar. A los que no lo somos tanto todavía, también. Entonces, búsquenlo. Cierro paréntesis. Asimismo, ha impartido más de 100 pláticas, tanto en foros nacionales como internacionales. Ha sido curadora de varios festivales de arte y ciencia, entre los que destacan la danza de las neuronas, dentro del Festival Internacional Cervantino, el ALLE, Las Fronteras de la Física y Ciencia, Ficción, Ciencia. Entre sus reconocimientos se pueden mencionar en primer lugar del primer concurso de divulgación de la ciencia de CONACYD en la categoría de medios escritos y el reconocimiento por Juan e Inés de la Cusco Torga la UNAM a sus académicas distintas. Sus líneas de investigación son ciencia, tecnología y derechos humanos, estudios de género, estudios interdisciplinarios de ciencia, literatura y arte, la educación a STEAM y los medios digitales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Gabriela Frías, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. No, perdón. Y bueno, tenemos también el honor de contar con la presencia de la maestra Brenda Carolina Arias Martín. Ella es licenciada en física por la Universidad de Guadalajara. Realizó sus tesis de licenciatura en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, ahora Instituto, bajo la dirección del doctor Lauren Loner, con el título de la química de la azufre como reloj cósmico. Tiene el grado de maestría en educación con especialidad en nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo del Consorcio Educativo ANAPA. En 2004 cursó el Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM, lo que le permitió trabajar para la División General de Divulgación de la Ciencia de la misma universidad, elaborando guiones para cápsulas radiofónicas de ciencia y tecnología. Por este trabajo, obtuvo en 2006 el segundo lugar del Premio Nacional Miguel Ángel Herrera para Jóvenes Divulgadores de la Ciencia en la Categoría de Adán. Desde hace 19 años inició su carrera profesional como divulgadora de la ciencia y se ha desempeñado como responsable de oficinas de vinculación, difusión, divulgación y comunicación en centros de investigación de la UNAM, así como en consejos estatales de ciencia y tecnológica. En 2012 se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM como coordinadora del Departamento de Comunicación de la Ciencia y desde entonces ha sido la coordinadora de la sede principal del evento masivo de divulgación de la ciencia más grande de México, que es la Noche de las Estrellas, que cada año recibe alrededor de 80 mil personas. Desde 2017 a 2020 fue galardonada con el Estímulo Especial Guillermo Aro Barrasa que forró el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM. En 2018 obtuvo reconocimiento de extensión de la Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. En 2022 fue conductor y responsable de contenidos de la serie de televisión Vindicta Ciencias, que se produce y transmite por TVN. Ha organizado más de 450 eventos de divulgación de las ciencias y ha impartido más de 60 conferencias de divulgación sobre tópicos astronómicos. También ha participado como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales de comunicación de la ciencia. Ha escrito más de 70 artículos de divulgación científica publicados en la revista Nexos, México es conocido, como ves, muy interesante y muy interesante, June. Ha sido invitada a colaborar como emanadora de proyectos de ciencia y de comunicación pública de la ciencia de CONACYT, de la Sociedad Mexicana de Física, del Fondo de Cultura Económica y del programa PAUTA. Así también ha sido miembro de comités académicos y logísticos de congresos nacionales de comunicación de la ciencia. En materia de formación de recursos humanos, desde el año 2017 es la responsable del programa de servicio social en divulgación y comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía de la Ciencia. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología desde 2005. En el periodo 2006-2008 fue parte de la mesa directiva de dicha sociedad en la de la Nación Michoacán y en el periodo 2007-2009 tuvo el cargo de la secretaria de la Somedixi Nacional. Actualmente funge como miembro de la Comisión de Evaluación de Soleditudes de Ingreso. Y bueno, a estos dos currículums les sirven una larga cantidad de trabajo que se ha venido haciendo en la materia. Y de verdad estamos muy reconocidos y muy agradecidos con ambas invitadas. Y bueno, creo que lo que procedería es que mejor entremos ya una vez que hemos visto esta impresionante semblanza que nos anuncia ya lo bueno que va a ser el conversatorio. Y empezaríamos dándole la palabra a la doctora Frías. Gaby, si eres tan amable. Muchas gracias, querido Rubén, por la presentación y por organizar este conversatorio. Muchas gracias, Bren, por acompañarnos hoy. Brenda y yo hemos coincidido muchas veces en nuestro trabajo y también hemos sido amigas durante muchos años. Y también quiero agradecer al doctor Enrique Guadarrama, encargado del Programa Universitario de Derechos Humanos y a todo el equipo y a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo voy a hacer una brevísima introducción al tema de la ciencia como un derecho humano, porque muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿qué hace el Programa Universitario de Derechos Humanos hablando de ciencia y haciendo divulgación y todas estas cosas? Y bueno, pues el tema es que la ciencia es un derecho humano fundamental. Voy a compartir una presentación. Espero que se vea bien. Sí se ve, ¿verdad? Se ve muy bien. El derecho humano a la ciencia y la comunicación de la ciencia, eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Rápidamente para después darle la palabra a Brenda, que nos va a hablar ya sobre el tema que nos ocupa el día de hoy del eclipse. Bueno, ahora la investigación que llevo a cabo aquí en el programa y en la que ahora también me han estado apoyando y han colaborado muchos de mis colegas del programa es el ver a la ciencia como un derecho humano. Fíjense que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideran el derecho a la ciencia como un derecho humano universal. Para Farida Shahid, relatora espacial de las Naciones Unidas, la ciencia y la cultura no solo son de gran importancia para la economía del conocimiento, sino también son fundamentales para la dignidad y autonomía humanas. Muchas veces se habla del derecho a la cultura, pero la ciencia además es parte de la cultura. Hablamos también de la cultura científica, las y los divulgadores de la ciencia. Y bueno, es un derecho muy, muy importante. Ahora en el contexto del eclipse, tenemos el derecho todas, todas y todes de observar el eclipse de manera segura e informada el próximo 8 de abril de 2024. Y por eso, junto con Rubén, quisimos hacer este conversatorio para pues darles información a todas y todos ustedes para que gocen, para que ejercen su derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Y esto abarca a todas las ciencias, en particular la astronomía y el derecho de ver un fenómeno astronómico de esta naturaleza. El derecho humano a la ciencia implica garantizar el acceso a todas las personas sin discriminación a los beneficios de las ciencias y su aplicación necesaria para llevar una vida digna, incluyendo el conocimiento científico. Fíjense que la ciencia no solamente es para los científicos y las científicas, para las personas que hacen la ciencia en su trabajo, no como algo cotidiano, sino para todas y todos nosotros. Y tenemos derecho a participar en los debates y en las discusiones acerca del conocimiento científico. Debe haber oportunidades para todos para contribuir a la ciencia y a la investigación científica. El derecho a la información necesaria para que cada persona y comunidad pueda participar en la toma de decisiones respecto a áreas propuestas de investigación-desarrollo y además sobre temas que sean pertinentes, o sea, como el eclipse. Además, hay que fomentar un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología, así como la libertad indispensable para la investigación científica. Esto nos concierne a todas y todos. Nuevamente, en el marco del eclipse solar, tenemos derecho a estar informadas, informados acerca de qué es un eclipse, cómo sabemos que habrá un eclipse y acerca de la mejor manera de observarlo de manera segura. Además, tenemos derecho a los cielos limpios y sin contaminación lumínica. Esto de la contaminación lumínica es algo muy importante para las y los astrónomos porque hay veces que no podemos ver las estrellas, ver el cielo estrellado porque hay muchísima luz en las ciudades y entonces no alcanzamos a ver las estrellas. Y es un derecho humano poder observar el cielo sin contaminación lumínica. De hecho, para las personas que van a tener la fortuna de ver la oscuridad total en algunos estados de la República, pues esperemos que puedan verlo sin contaminación lumínica. Así, tenemos el derecho a observar un cielo sin contaminación lumínica, como señala la declaración Starlight establecida en 2007 en la conferencia Starlight en La Palma, Canarias. Esta declaración aboga por la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, proporcionando una base para la investigación y la acción contra la contaminación lumínica. Y también aquí hay una declaración universal de los derechos de las generaciones futuras, que me pareció muy interesante, la UNESCO de 1992. Y dice, las personas de las generaciones futuras, o sea, de ahorita, porque, o sea, después de 1992, tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro. Y, pues, esto también será importante cuando estemos observando este fenómeno astronómico. O sea, es un derecho de todas, todas y todes poder observarlo. Y, bueno, aquí voy a llevar un poco de agua para mi molino, porque ahora he estado planteando la idea de la comunicación de la ciencia como un derecho humano, que es lo que vamos a ejercer hoy en día. Y mis alumnos y yo propusimos una definición de comunicación de la ciencia como un derecho humano. Deberá siempre ser un vehículo para dar cumplimiento al derecho humano, en beneficio, comprensión, información y participación en la construcción de la ciencia. Es un proceso en el que se llevan a cabo actividades de co-creación y diálogo entre personas o comunidades que tengan conocimientos específicos y o que lleven a cabo prácticas científicas. Durante este proceso se crea un entendimiento común y se transforman los marcos conceptuales y las prácticas de todas las y los involucrados. Es decir, no solamente esto es para las y los científicos, sino todas las personas interesadas deberían poder participar en la creación del conocimiento científico, en recibirlo, en recibir la información y en participar en todos los debates y las acciones del conocimiento científico. Y desde luego en la divulgación de la ciencia, que es un derecho humano. Y, bueno, pues yo nada más quiero decirles que estoy súper emocionada por el eclipse. Espero que todas y todos lo puedan ver, observemoslo de manera segura e informada y, por favor, no se pierdan este que será uno de los eventos naturales más espectaculares. Será un evento astronómico que no se repetirá en los siguientes 28 años. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Y, bueno, sin duda, un derecho humano. Hay muchos. Es la transversalidad de los derechos humanos. Y hay muchos derechos humanos involucrados en esta posibilidad ahora de ver cómo tenemos que ver el eclipse, qué es el eclipse, cómo hay que estar frente a él en esto y en muchas otras cuestiones, pues ahora Brenda nos va a ilustrar de la vida magistral al respeto. Porque además tenemos que hacerlo, como dices, Gaby, con seguridad. Un evento astronómico, un evento de naturaleza tan espectacular, pues también necesita que seamos y tengamos las precauciones de vida. Brenda, muchas gracias, de nuevo, Brenda, por acompañarnos y que escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Muchas gracias, Gaby, por la invitación a participar en este conversatorio. Muy, muy, muy puntual y muy importante, creo yo, ya en vísperas, ¿no? Tan cercano a este fenómeno astronómico. Que, como dijo Rubén al principio, pues está en boca de todos. Y mientras más se acerque el lunes, todavía va a estar más. Entonces, es bien importante, efectivamente, como lo menciona Gaby, es nuestro derecho a tener conocimiento veraz, a tener información correcta de cuáles son los riesgos o no de observar al sol. Porque finalmente ese es el riesgo que ahorita ya vamos a entrar en materia. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ahí ya se ve mi presentación. Sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien, la hora completa. Ahí está. Bueno, pues entonces voy a platicarles. Yo soy académica en el Instituto de Gastronomía y voy a platicarles un poquito de detalles sobre lo que va a pasar el próximo lunes en territorio nacional. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un eclipse de sol? Sucede una cosa que es realmente muy fácil de entender. Y es que estos tres cuerpos, el sol, la luna y la tierra, están alineados perfectamente, de modo que la luna se atraviesa entre el sol y nosotros y por lo tanto va a proyectar su sombra en alguna parte de la tierra. En concreto, este eclipse, vemos que la sombra va a estar proyectada sobre territorio nacional y por eso es que podemos hablar de que será visible en México este eclipse. Hay un detalle aquí importante, la sombra de cualquier objeto tiene dos partes, la umbra y la penumbra. La umbra es siempre la parte más oscura de la sombra y ese es donde nosotros ahora decimos que va a suceder el máximo o la totalidad. Y la penumbra son estos otros lugares en el planeta en donde también podrán ver el eclipse, pero de forma parcial. Hay tres tipos de eclipses solares, los totales, anulares y parciales, y tienen que ver un poquito con lo que les acabo de contar de la umbra y la penumbra, pero también con la luna concretamente. Aquí en esta imagen les presento tres fotografías de cómo se ve un eclipse solar en sus diferentes tipos. En la primera estamos viendo un eclipse parcial en donde no se tapa por completo al Sol. La de en medio es un total en donde ya podemos ver hasta la corona del Sol y el de hasta abajo es un eclipse anular en donde la luna no logra tapar por completo al Sol y deja este anillo, de ahí el nombre de anular. ¿De qué depende? Mucho es de en dónde está la luna en el momento de eclipsar. Y esto significa que, como todos aprendimos en la secundaria, que la órbita o las órbitas no son circulares, son elípticas. Esto significa que a veces la luna está un poquito más cerca de nosotros que en otras ocasiones. Cuando está más cerca de nosotros le llamamos luna en perigeo. Cuando está un poquito más lejos, le llamamos luna en apogeo. En perigeo sucede también cuando, no sé, seguramente han escuchado de la superluna. Eso es lo que pasa, que tenemos una luna llena, la de cada mes, pero que además coincide con que está en su punto más cercano a la Tierra, esto es decir, en perigeo, y por eso le decimos superluna, porque efectivamente la vemos ligeramente más brillante y más grande. Entonces, el año pasado, todos recordarán que ya tuvimos un eclipse solar, pero fue de tipo anular y fue el 14 de octubre. Que significa que entonces la luna estaba en su apogeo y por eso es que no logró tapar por completo el disco solar, quedando este anillo. Y esto sucedió en el sureste de México, a donde muchos mexicanos y muchos extranjeros fueron a estar en estos estados del sureste de México para poder admirar y fotografiar el fenómeno. Lo que va a pasar el próximo lunes es un eclipse total. Esto quiere decir que la luna está en perigeo, por lo tanto, vamos a poder taparnos por completo la luz del sol, pero aún así dejando un destello que nosotros le llamamos, es la corona del sol, y por eso es que también se aprovechan estos fenómenos para estudiar la corona solar. Y esto es lo que va a pasar el próximo lunes. Pero no en todo México. ¿Por qué? Pues porque la sombra tiene solo un área. No es una sombra que llegue a todo el planeta, sino solo a una pequeña área. Entonces, la zona de totalidad será en los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila. De hecho, agarra aquí un cachito de Chihuahua. Ay, Dios mío, ya me voy. De Chihuahua y un cachito de Nayarit también. Entonces, habrá al menos cinco estados o cinco estados que podrán tener algunas ciudades en donde se ve. Claro que siempre pensamos en las ciudades más grandes porque son las que son de más fácil acceso, insisto, para mexicanos, mexicanas y extranjeros, y que vamos a estar en esta zona. En los otros estados de la República lo vamos a vivir como un eclipse parcial, es decir, la luna tapará el sol, pero solo en un porcentaje. Aquí se ve perfectamente la franja más rojita, es la de la totalidad, y luego vienen franjas un poquito más diluidas en el color y todavía a los extremos un poquito más. Esta es la penumbra. Entonces, la umbra sería en esta zona y la penumbra va a todo eso. Entonces, es muy importante mencionar que estamos hablando del mismo fenómeno astronómico, solo que le llamamos de manera distinta en función de cómo lo vamos a ver en el lugar en el que estemos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Colima, entonces muy probablemente lo voy a ver al 80%. Pero si estoy en Mazatlán, entonces le digo como eclipse total. Si estoy yo en Colima, entonces es un eclipse parcial para mí. Aquí les muestro un video de la trayectoria. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha bien. Ah, el video sí. Ah, del video no. Del video no. Ah, bueno, no importa. Es nomás musiquita. Ah, jajaja. No importa. Y por supuesto que pasa el territorio nacional y entra a Estados Unidos de América y pues también hay muchas ciudades grandes que van a poder vivirlo también en su totalidad. Incluso pasa la frontera con Canadá. Gracias. Muchas gracias. 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 Y bueno, es por esta razón que ustedes seguramente han encontrado en medios de comunicación que le están llamando el gran eclipse americano, ¿no? Porque pues sí toca a México, Estados Unidos y Canadá. Concretamente, el Instituto de Astronomía tendrá astrónomas y astrónomos, académicos en general, participando en distintas ciudades de territorio nacional, que son Mazatlán, Durango, Gómez Palacio y Torreón. En estas cuatro ciudades es en donde habrá personal académico del Instituto de Astronomía. Para la Ciudad de México es importante mencionar aquí cuáles son los datos y los horarios, porque también los horarios van variando en función de donde estemos el lunes. Para Ciudad de México se podrá vivir como un eclipse parcial al 75%, ya redondeando aquí esos números, al 75%. Esto quiere decir pues que la luna va a tapar tres cuartas partes del disco solar. Y iniciará en tiempo de la Ciudad de México a las 10.55 de la mañana, tendiendo el máximo a las 12.14 minutos y terminando el eclipse a la 1.36 minutos. Y bueno, ya sabemos por dónde vas en total, en dónde será parcial, todo está muy bien, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedo observar el eclipse? Y es algo bien importante, porque es parte de la información, yo considero, pues más relevante, de cómo observar de manera segura. Porque al sol, con eclipse o sin eclipse, nunca hay que verlo de manera directa, porque de verdad puede causar daños irreversibles a la retina de nuestros ojos. Entonces, hicimos esta infografía para, tratando de hacer como de manera sencilla, cómo observarlo de manera segura. Entonces, si lo voy a observar a simple vista, entonces puedo o adquirir los anteojos o el filtro para soldador del número 14. Ambos tienen esta certificación, ISO 12312-2. Esto es bien importante que revisen si ya tienen sus lentes. Debe traer impresa el ISO, la certificación. Pero además hay que revisar que el filtro no esté rayado, que no tenga agujeritos, o sea, que esté en buen estado. Y que no hayan pasado más de dos años de que yo tenga esos filtros o esos lentes, porque también se van deteriorando con el paso del tiempo. Si todo esto es check, entonces, seguritos, podemos ponernos nuestros lentes y voltear a ver al sol sin que haya riesgo para nuestra salud visual. O también puedo construir una cámara oscura, ¿no? Una cámara, es una cajita de cartón en donde le hago un orificio, por ahí pasa la luz y yo veo una proyección en la cámara. Si lo voy a observar con binoculares o con telescopios, igualito. Tengo que conseguir forzosamente este filtro solar que se pone en el binocular o aquí en el telescopio, para que entonces yo me pueda asomar por el ocular y poder observar sin ningún problema. Si quiero fotografiar, que es algo que nos preguntan muchísimo, quiero tomarle foto. Muy bien, pero a tu smartphone o a tu cámara también le tienes que conseguir el filtro para que no se vaya a deteriorar también tu celular. Así como a tu ojo le puede generar que se queme la retina, también a estos instrumentos, si los apuntamos hacia el sol, los puede lastimar irreversiblemente, ¿no? En fin, bueno, todas estas cosas se las puedo dejar en la presentación para que ya lo vean ustedes a detalle, pero es muy importante saber que la única forma de verlo directamente es con esta protección adecuada, o hay otras formas también muy bonitas de observarlo a través de métodos indirectos. Esto quiere decir que no voy a voltear hacia arriba a ver el sol, lo que voy a hacer es voy a voltear hacia abajo en el piso a ver una proyección de lo que está pasando en el cielo. Entonces, lo que voy a hacer es, este cuadrito negro sería una hojita de papel o un cartón, al que le voy a hacer un agujerito muy chiquito, o sea, del tamaño de un alfiler, un poquito más grande. Este sería el sol, aquí ya tapadito un poquito por la luna. Va a entrar la luz por ahí y yo en el piso voy a ver justo este cuernito y lo que voy a ver es una proyección de lo que está pasando en el cielo, ¿no? Y esto es seguro porque aquí no necesito ningún lente, porque lo que estoy viendo es una proyección sobre el piso. Este mismo método se puede hacer con este cruce o con esta red que podemos hacer con nuestros dedos, o sea, más sencillo no puede estar, ¿no? Hacemos esta red con nuestros dedos y entonces yo voy a ver por todos los orificios que se están haciendo en esta red, la proyección en el piso. Y también el fenómeno que se llama pinhole, es así como lo conocemos, es muy bonito de ver debajo de un árbol. Esta imagen que ustedes ven aquí es el piso. Está reflejando las hojas de un árbol muy frondoso y entre cada hoja justamente se generan estos pequeños orificios y entonces nos proyectan una cantidad tremenda de veces, ¿no? Lo que está pasando en el cielo. Entonces estos tres métodos indirectos son súper sencillos de tener o de conseguir y aquí no hay ningún riesgo para la vista, hay que ver hacia el piso en la proyección. Entrando ya en materia de qué está haciendo la UNAM para dar a conocer toda esta información veraz y oportuna, hicimos un curso de capacitación en el que la doctora Frías participó. Y bueno, en este curso de capacitación nos dimos a la tarea de dar información tanto teórica como práctica para la observación segura, eso ya fue, y fue para líderes de grupo que justamente pudieran replicar esta capacitación con sus estudiantes, con sus amistades, con sus familias incluso, ¿no? Y para que lleguemos ya todos como muy informados, de preferencia al picnic bajo la sombra. Es el nombre que le hemos dado a este evento masivo que sucederá en las islas de Ciudad Universitaria el lunes y que empezará a las 10 de la mañana con la bienvenida y luego viene la conferencia magistral México bajo la sombra de la luna que presentarán los astrónomos Jesús González y Aldo Rodríguez, ambos son del Instituto de Astronomía y este evento lo estamos haciendo en coordinación con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y entonces a ellos les pareció pues que estaría padrísimo seguir en este ambiente del eclipse con una meditación con cuencos tibetanos y armonización sonora y luego música ya que haya terminado el eclipse con estos tres grupos que aquí les presento que entiendo yo que son DJs. Entonces bueno, hay para todos los gustos, para todas las formas y en todos los horarios desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde es un evento completamente gratuito en el que sí se van a estar repartiendo lentes por grupos o por familias, no por persona, esto es importante porque ni es necesario tener un lente propio porque uno tiene que ver 20 segundos cuando mucho y luego dejar descansar la vista. Entonces mientras tanto le prestas el lente a alguien más y además va a haber tendederos. Entonces vamos a colgar muchísimos lentes para que también la gente llegue, pueda observar y deja ahí el lente, ¿no? Esto, les decía, tampoco requiere registro ni nada, ¿no? Es de entrada libre y hay que llegar a las islas el lunes. Otra actividad que la universidad, bueno, que el Instituto de Astronomía está haciendo alrededor del eclipse es una exposición gráfica que se inaugura el día de hoy a las 12 del día, ya casi, pero pueden ir a verla más tarde o el día de mañana, va a estar ahí una semana, que se llama México bajo la sombra de la luna y es una exposición gráfica de 22 artistas oaxaqueños, todos ellos inspirados en el eclipse y en esta posibilidad que tiene México de estar bajo la sombra de la luna. Entonces esa inauguración es el día de hoy en el Palacio de la Autonomía, que es un recinto universitario que está en el Zócalo de la Ciudad de México. Se inaugura ahorita a las 12 del día, pero bueno, va a estar ahí varias semanas, entonces ustedes pueden acudir. La entrada es libre también. Bueno, un poquito para ir cerrando esta información, les quiero decir algunas cosas. Los eclipses son fenómenos astronómicos frecuentes, pero me dirían, Brenda, pero ¿cómo frecuentes? Y el último fue en 1991 y el que sigue es hasta el año 2052. Ajá. Que le toque a nuestro país estar en la sombra de la luna si van a pasar muchos años, pero la sombra de la luna puede caer en cualquier otro lugar del planeta y sigue siendo un eclipse solar. Entonces es bien importante distinguir que estos fenómenos sí son frecuentes, pero la sombra de la luna no se proyecta siempre en el mismo punto de la Tierra. Por eso pueden pasar muchos años para volver a presenciar un eclipse total en un mismo lugar. El único riesgo real a la salud es quedarnos ciegos si no usamos los filtros especiales. No le pasa nada a los bebecitos en formación, no le pasa nada a las mujeres que están embarazadas. No, el único riesgo real a la salud es el de a los ojos, ¿no? Los lentes certificados se pueden conseguir en tiendas en línea, ¿no? Y también funciona igualito el filtro para soldar del número 14. Y este se consigue en ferreterías o tlapalerías o también en tiendas en línea y es muy económico. Sí, no pueden estar en la zona de la totalidad, pero quieren seguir la transmisión en vivo, entonces los invito a consultar la página de eclipsesmexico.mx. Ahí estaremos haciendo la transmisión en vivo desde Torreón. También decirles que a la par de todo esto, de las entrevistas, montones de entrevistas y conferencias que el Instituto ha estado brindando al respecto, también estamos filmando un documental porque queremos que quede el registro de lo que está pasando en México con este eclipse que nos tiene tan emocionados. Y como ya había mencionado, Gaby, pues que sepan que el próximo eclipse total de sol visible en México será hasta el 30 de marzo del 2052. Y uno dice, ah, híjole, pues falta mucho, pues sí, porque faltan 28 años. Y esta va a ser la trayectoria. Miren cómo se parece, cómo es como muy parecida, nomás como un poquito más al sur, de la que vamos a tener para el próximo lunes. Creo que inicia, creo que por aquí es Puerto Vallarta, entonces va a pasar ahora por Aguascalientes, Tamaulipas. Y voy a terminar presentándoles un video que a mí me dejó impactado cuando lo volví a ver, pero creo que para que se escuche, porque este sí es importante que se escuche, me tengo que quitar los audífonos. lo que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024, para los habitantes de la República Mexicana. lo que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024, para los habitantes de la República Mexicana. Así anunció Jacobo Zarrudovsky, el eclipse solar del próximo 8 de abril. En esta narración que Jacobo Zarrudovsky realizó hace 33 años, durante el eclipse solar que os creció México, en 1991, el periodista mencionó el eclipse del sol, que de forma total y parcial, se verá en nuestro país el próximo 8 de abril. Aunque este fenómeno entonces parecía lejano, ahora estamos a unos días de vivirlo. ¡Listo! ¿Cómo ven? A mí esto me dejó impactada, cuando recordé de estos anuncios, y ahora somos nosotros quienes estamos diciendo, bueno, y el próximo va a ser hasta el 30 de marzo del 2052. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes de esa fecha, porque parece que falta mucho, pero en realidad está la vuelta de la esquina. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias, y estoy atenta a sus comentarios. Brenda, muchas gracias. Realmente muy, muy impresionante la información sobre lo que es el eclipse, y también todo lo que la universidad está llevando a cabo al respecto. Eso también nos involucra a todos como universitarios, y nos queda muy claro cómo la universidad participa en el ejercicio de este derecho humano a ver el eclipse, como lo hemos catalogado ahora, y cómo hay un esfuerzo institucional en ese sentido. Y además estas medidas para verlo de manera adecuada, creo que esas van a ser muy importantes, son muy útiles. Este conversatorio queda grabado ya, y sube a la página del programa, y vamos a estar difundiéndolo todos estos días, para que personas que no pudieron estar presentes, a través de Facebook, a la sala de Zoom, puedan acceder a él y tener esta información también a la página. Parece que esa forma también de seguir divulgando la información va a resultar muy, muy útil en estas instancias. Y bueno, tenemos un espacio de tiempo para poder intercambiar con las personas que nos acompañan, ya sea en las redes de Facebook, o en este caso, en otras salas. Y teníamos ya ahí algunas solicitudes, tenemos a Rafael y a Adriana, que nos estaban ya pidiendo la mano. Tenemos también ya a Camila. Bueno, Adriana trae una serie de planteamientos muy amplios, y yo pensaba proponerles que fuéramos haciendo como bloques de preguntas, ¿no? Tres preguntas, ir avanzando. Creo que Adriana trae como cuatro o cinco. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, pues le pediríamos a ella que inicie con sus planteamientos, y luego ya vamos haciendo estos bloques de preguntas. Entonces, ¿estarían de acuerdo con ello? Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. No, gracias a ustedes. Entonces, Adriana, si eres tan amable, ¿pudieras comentarnos tus inquietudes y tus preguntas al respecto? Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Y muchas gracias a las conferencistas, de verdad. Fue muy enriquecedor escucharlas y, sobre todo, escuchar mujeres tan activas y participativas. Pues yo tengo tres preguntas, digamos, iniciales, y luego añadí otra que creo que es muy básica y sencilla. La primera es, ¿cuánto dura un eclipse en términos generales hasta que termine, digamos, todo el ciclo? Y, bueno, ¿cuáles son los retos jurídicos a los que se enfrentan ustedes como divulgadoras científicas en la ejecución de sus labores? La siguiente es, ¿cuáles son los obstáculos educativos que hay en México respecto a la enseñanza de la ciencia, sobre todo en los niveles más básicos? Y si consideran que la distribución del presupuesto público es suficientemente óptima para el desarrollo científico de nuestro país y para la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Si quieres, empieza, Bren, y yo continúo. Ok. Mira, yo me gustaría empezar. Gracias, Adriana, por tus preguntas y por tus comentarios. Voy a empezar por la última que me parece que es como más contundente. ¿Que la distribución del presupuesto público es suficientemente óptimo? Pues no. O sea, creo que podría mejorarse bastante. Y lo voy a relacionar con la parte educativa que también mencionas en tu segunda pregunta. Hemos visto, o sea, tanto Gaby y yo creo que lo aprendimos en el diplomado y en la maestría y en otras especialidades que hemos tomado, que sí la divulgación es una actividad muy importante, pero la educación pues tiene su lugar, ¿no? O sea, es distinta. Sin embargo, creo yo que ya con la experiencia de los años, de ser divulgadoras ya de tantos años y de enfrentarnos a tantas formas de hacer divulgación de la ciencia, creo que la divulgación tiene un nicho muy especial, que es el que no sea una materia obligatoria, ¿no? O sea, que la ciencia en general no sea una materia obligatoria, sino que los chavos y las chavas vengan de manera voluntaria a las actividades de divulgación científica. Eso ya nos permite a nosotros tener a gente interesada, que es más fácil, creo yo, de aprender, de obtener información, conocimiento científico, cuando ya traes un interés porque a ti te gusta y no porque es como una obligación en tu escuela, ¿no? Entonces, esa parte que aunque la vimos teóricamente, es contundente que el impacto que tienen las actividades de divulgación científica en la población, creo que son más, no puedo decir con más impacto, pero sí es muy relevante lo que puede hacer la divulgación en materia de informar y brindar conocimiento a la población. Entonces, definitivamente, habría muchas más formas de enriquecer lo educativo, de enriquecer el desarrollo científico y compartirlo, si hubiera también más recursos y distribuidos de maneras distintas, ¿no? Porque está como muy enfocado en la parte, me parece, como educativa, y a la divulgación se queda como un hobby, como algo que te gustaría hacer de repente, pero sin formalidad. Creo que la parte formal a la que la comunicación de la ciencia puede acceder haría un impacto contundente en la educación de nuestro país. Espero no haberte revuelto más, Adriana, ni a ti, Gaby, ¿no? Con esta idea que me estoy planteando ahorita. Pero si quieren, ahorita seguimos enriqueciendo esta parte. Oye, Brené, ¿la parte de cuánto dura un eclipse? ¿La parte de qué, perdón? ¿Cuánto dura un eclipse? Ah, sí, sí, perdón, perdón. En total dura aproximadamente tres horas, desde que la luna empieza a tapar el disco solar hasta que sale. Pero el momento de la totalidad o del máximo dura alrededor de cuatro minutos. Yo quería, bueno, complementar la respuesta de Bren. Definitivamente hace falta muchísimo dinero para divulgación de la ciencia. Como dice Bren, la divulgación de la ciencia se define como acciones para públicos generales que no sean especializados y que no sean evaluadas como en la enseñanza, ¿no? Entonces, el público debe ser voluntario, acercarse, ver. Pero fíjense que en la experiencia, seguramente Brenda estará de acuerdo conmigo, en nuestra experiencia como divulgadoras, uno empieza a hacer divulgación en la calle o en cualquier foro y la gente se emociona un montón, se acerca, los niños se prenden, quieren saber más. Y generalmente no nos damos abasto ni en las ferias ni en las pláticas. Tanto Brenda como yo nos la pasamos dando pláticas por todos lados y aún así no somos suficientes divulgadores, no hay suficientes foros, no hay suficiente presupuesto, se necesita un cambio grande. Y los retos jurídicos en términos de comunicación de la ciencia, yo he estado trabajando mucho sobre eso, preguntándoles a mis compañeros abogadas y abogados, y hay unos retos fuertes porque muchas veces la divulgación de la ciencia se concibe también para grupos de gente, por ejemplo, niños de zonas urbanas o personas que van a los museos, pero muchas veces se deja de lado a personas en situaciones muy vulnerables. Entonces ahora con mis estudiantes de posgrado sobre todo estamos trabajando en las cuestiones para comunidades vulneradas y vulnerables con temas de verdad muy, muy extremos, donde es muy importante, de hecho es crucial, la comunicación de la ciencia les puede cambiar la vida, la información científica, entonces estamos empujando por esos lados. Y por otro lado, estos derechos humanos a la ciencia, al cielo limpio, a la no contaminación lumínica, aunque son nuestros derechos, muchas veces no se observan y ahí sí tendríamos que exigir como ciudadanos y ciudadanos que se exigieran pues como de modo nacional, global e internacional, ¿no? Pero bueno, ahí los abogados tal vez tienen más que decir que yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. A ver, está, lo que parece que hay unas preguntas aquí, o lo último sobre todo que mencionas, Gaby, entrando más en el campo jurídico, que son de una respuesta que tenemos que construir, los derechos económicos, sociales, culturales, con los que tú empezaste justamente la exposición, los descargos, dentro de los cuales ubicamos este al que estamos definiéndonos hoy, son derechos que en este momento uno de sus grandes problemas es el de la justiciabilidad, entendida esta como todos los mecanismos que hay para su exigencia y su compromiso. Y son derechos que todavía en estos términos se encuentran en construcción. Pero bueno, y justamente en ese sentido Rafael Hernández tiene un planteamiento que creo que ya está un poco en cérpeza, vamos a pasar con Rafael, y tenemos también en Facebook un par de preguntas. Nos dice Cirel Jiménez, nos plantea respecto del eclipse. A los animales les molesta cómo protegernos, es eso que planteamos. Iván Tapia nos pide por favor confirmar los datos sobre la mica protectora, el ISO, porque dice que es difícil conseguir los dentes, a lo mejor buscarlos con las micas que les señalaron. Y tenemos también a Andrea Morales con un cuestionamiento. Entonces, si quieren podemos empezar ya está planteamiento de Cirel, que nos haga su planteamiento Rafael, Andrea, para que podamos continuar con este bloque. Entonces, Rafael, ¿sí ves tan amable? creo que tiene el problema de... vamos a leer su pregunta. Dice Rafael, buenos días, disculpen, tengo una pregunta. Entendiendo que el derecho a la ciencia es un derecho humano y respecto al eclipse es un derecho que tenemos de verlo frente a la contaminación lumínica, ¿cómo podríamos volver exigible para que se nos respete ese derecho? Ese sería el planteamiento de Rafael. Y bueno, Andrea, si fueras también tan amable en hacer tu planteamiento. ¿Sí, Andrea? ¿Sí, Andrea? Buenos días. Yo quería preguntarles si no había tomado los observados en la conferencia y una historia sobre esto que estamos comentando de esto. No entiendo el derecho humano como tal se ha reconocido, pero como así me interesa ver cómo se podrá garantizar el acceso a la información en este caso ya cuando fuese una realidad para las comunidades y el acceso a las comunidades rurales en las que la educación formal en sí ya es todo un reto. Bueno, tendríamos otros planteamientos. No sé cuál de... ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría comentar la primera pregunta sobre el derecho a los cielos oscuros que sí ha costado mucho trabajo legislar al respecto. En el Instituto de Astronomía de hecho tenemos un par de personas involucradas al 100% en darle seguimiento a esto en materia municipal y estatal sobre todo para la protección del Observatorio Astronómico Nacional que está en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California que tiene geográficamente las condiciones perfectas idóneas para que esté precisa. Por eso está ahí más bien el Observatorio Astronómico Nacional y se ha trabajado muchísimo en la última década para garantizar el derecho al cielo oscuro porque en el momento que llegue la contaminación lumínica a los cielos del observatorio pues entonces la investigación científica se ve comprometida. Por otro lado es un derecho para los seres humanos seamos astrónomos o no simplemente el poder disfrutar de un cielo oscuro que además nos aporta en cuestión biológica y fisiológica pues muchísimos beneficios nuestro ciclo circadiano se ve también interrumpido cuando estamos yendo a dormir y estamos rodeados de luces entonces me haces pensar porque creo que ahorita que tenemos a los medios de comunicación tan interesados en el fenómeno astronómico es importante meter en la narrativa este tema este derecho que tenemos y que retumbe que resuene que se hable en todos los medios de comunicación si de lo que va a pasar si de cómo observarlo de forma segura pero también meter en la narrativa el derecho a los cielos oscuros que tenemos gracias yo quería comentar un par de cosas más preguntaban que si le hace daño a los animales no soy bióloga aquí hay un biólogo por lo menos el doctor Alejandro Heredia pero bueno el único daño que tendrían los animales hasta donde yo entiendo es ver fijamente el sol igual que cualquier ser humano lo que pasa para la gente que pueda ver el eclipse en las zonas de totalidad pero a lo mejor también a nosotros nos toca un poco de eso es que los animales piensan que ya se hizo de noche entonces pasan unas cosas muy lindas los que tuvimos la oportunidad de ver ese eclipse en 1991 vimos que los pajaritos empezaban a cantar como si ya se fueran a dormir de pronto se volvió a hacer de día se oían grillos o sea es una cosa muy linda pero no pasa no es que les moleste algo es que pues están acostumbrados también los animales en su ciclo circadiano y entonces se modifica pero pues así de molestarles o hacerles daño para nada no entendí muy bien la pregunta de Andrea me parece pero era algo de más o menos por lo que entendí de tratar de incluir o este a las comunidades rurales o otro tipo de comunidades en la comunicación de la ciencia más o menos entendí eso no sé si me pueden aclarar más pero hay muchos que estamos trabajando muchas y muchos que estamos trabajando con comunidades de diferentes tipos de diferentes orígenes con diferentes creencias problemáticas etcétera para hacer comunicación de la ciencia y la idea que tenemos ahora es hacer comunicación de la ciencia colaborativa con estos grupos culturales para crear proyectos y para hablar de los intereses comunes no tanto del científico yendo a hablar sino una cosa colaborativa no sé Rubén si hay algo más muchas gracias me dejo hacer un comentario que ahorita me quedé pensando también me gustan estos conversatorios porque le hacen a uno pensar en cosas fíjense el eclipse de 1991 fue hace 33 años y pasó lo que dijo Gaby yo soy de Guadalajara estaba en Guadalajara y fue muy bonito ver que se hizo de noche siendo de día y los pajaritos los gallos o sea ya se imaginan los gallos los perros también sacados de onda los gatos en fin porque justo es a caray bueno pues dice que es de noche pues entonces hago mis actividades para irme a dormir pero pasaron ese el eclipse de 1991 duró la totalidad 7 minutos y medio o sea fue muy largo pero pasando esos casi 8 minutos empieza a haber un rayito de sol y se empieza a destapar entonces otra vez los animalitos a caray bueno pues que dice que ya salió el sol entonces empiezo a hacer mis actividades de día pero me hace pensar que hace 33 años por supuesto no había la cantidad de luminarias que va que hay hoy ya en las ciudades entonces va a haber más luminarias en las calles que además se prenden de manera automática porque trabajan con celdas solares entonces estoy ahorita cuestionándome los que estén en Durango Capital en Gómez Palacio en Mazatlán vamos a estar entusiasmados porque ya va a ser el momento de la oscuridad y entonces ¿qué va a pasar? yo esperaría ¿verdad? que los gobiernos municipales ojalá estén escuchando esto porque todavía es tiempo de coordinar para que eviten que se prendan las luminarias porque si no de ninguna manera se va a vivir como lo vivimos en 1991 que si logramos una oscuridad total que pudimos ver las luces perdón las estrellas en el cielo entonces bueno eso quería comentarles perdón yo quiero comentar algo más de las preguntas de la mica protectora es la mica de soldador número 14 por cierto quiero agradecer a Brenda y al Instituto de Astronomía por la capacitación para la observación segura que nos dieron el eclipse que desde luego estamos compartiendo con muchas personas y también están los lentes de eclipse que por acá tengo uno y tienen este en ISO si no me equivoco 1, 2, 3, 1, 2, 2 que están certificados se pueden encontrar en internet aunque ahorita estaba echando un ojo rápido en internet y ya están carísimos y es difícil conseguirlos así que a lo mejor les conviene más lanzarse a las islas al tender de lentes o algo así claro además en octubre tenemos la oportunidad de estar en las islas también esa sensación de comunidad esa sensación de estar como universitarios y como sociedad porque es un evento abierto a todo el público no solamente a los universitarios entonces quien vaya pasando por ahí acérquese es una experiencia impresionante y todo lo que ocurre alrededor de esto que nos decía Brenda acerca de toda la agenda que se arma alrededor también es fabulosa entonces y por supuesto como dice Gaby habrá ahí lentes disponibles para que podamos ver bueno que les parece si hacemos ya una última ronda para terminar estamos ya en el límite del tiempo no queremos abusar tampoco de su buena disponibilidad y tenemos nos preguntan también en en facebook Amanda Escamilla aunque creo que la respuesta ya está dada son recomendables los lentes que están vendiendo para ver el eclipse es el planteamiento que nos hace y tendríamos tres últimas participaciones tenemos a Inés Pardo a Elías y a Jimena entonces yo les pediría a cada uno de ellas que en ese orden puedan hacer sus planteamientos para que también nos podamos llevar a la consulta Inés Pardo por favor si eres tan amable y hola buenas ¿me escucháis bien? perfectamente ni se imaginan lo que me alegro de verles en primer lugar quería agradecer este conversatorio porque siempre me parece súper interesante intento no perderme uno porque me hacen abrir mucho la mente en cosas completamente fuera de mi especialidad que sería el derecho pero especialmente cuando estaba escuchándoles me estaba preocupando por toda esa población que este lunes va a ir a ver el eclipse y y no lo va a hacer con las medidas necesarias y estaba pensando joder que eso es exactamente el derecho humano a la ciencia es el hecho de que haya una formación de que se explique de que se especifique y que salgan especialistas como ustedes a decir que eso no se puede hacer estaba pensando ustedes estaban hablando del 1900 en el que en el que hubo un eclipse y es cierto que seguramente muchísima gente lo vio mucho mejor de lo que lo va a ver ahora pero seguro que hubo mucha gente que se quedó ciega tras ese eclipse entonces estaba pensando ejercicios como este y como toda la formación que se puede dar puede ayudar a que todos los humanos podamos verlo de una forma muchísimo más segura y que podamos disfrutar del conocimiento de cosas tan al margen de lo que solemos estudiar y eso y quería agradecerles y ya está pues muchas gracias muchas gracias queridísima Inés es un gusto enorme verte por acá Inés estuvo aquí haciendo una estancia doctoral hace unos meses ya es un miembro permanente de nuestro equipo de derechos humanos la queremos mucho entonces qué gusto que andes por aquí y efectivamente pues aquí el tema es justo impulsar que llegue la información a todas las personas para que puedan ver el eclipse de manera segura justo lo que hablábamos Brenda y yo hace rato es que no nos damos abasto las y los divulgadores para hacer esto yo este que digo no yo no soy astrónoma pero yo decía no a mí no me toca pero después dije claro que sí todas y todos los divulgadores vamos a entrarle y sobre todo bueno nos interesa que la gente de todos lados lo vea de manera segura y una cosa que a mí me parece crucial uniendo con otra pregunta es que los niños disfruten del eclipse el derecho de los niños a disfrutar del eclipse de manera segura entonces eso es algo que tenemos que impulsar lamentablemente yo por lo que he visto muchas escuelas o la mayoría no van a hacer nada no van a explicar nada y yo he visto en los grupos de mamás donde estoy que las mamás lo que están pidiendo es que mantengan a los niños adentro del salón para que no les pase nada como si el sol les fuera a hacer algo pero efectivamente hay mucho por hacer y tenemos que impulsar más labores en conjunto tanto desde la divulgación como desde los derechos humanos y que gustazo verte querida Inés ya te esperamos por aquí de regreso muchas gracias Inés también por tan cálidas palabras fíjate que me haces también pensar sobre esta frustración con la que generalmente llevo cuando tenemos este tipo de fenómenos la frustración de que todo lo que hacemos nunca es suficiente y vaya que hacemos todo lo que podemos Gaby le consta porque ella ha manejado también eventos masivos en la UNAM somos muy dados a hacer eventos masivos de 80 mil personas ¿no? porque además a los mexicanos de verdad nos encanta o sea entre la fiesta y convivir ahí como dice Rubén vivir el eclipse también de manera comunitaria te da otra sensación pero me deja siempre esta frustración de nunca es suficiente ¿por qué? porque nos hacen falta voceros y voceras recursos para si pudiéramos darle lente a todo el mundo con la explicación correspondiente pero bueno hacemos lo que podemos y eso irá a la primera pregunta que estábamos conversando ¿no? sobre si es suficiente o no pues no siempre va a ser insuficiente lamentablemente quizá también por la cantidad de seres humanos que ya habitamos en el planeta y la cantidad de seres humanos que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia que es una cositita muchas gracias entonces ahora si entramos en la última ronda tres planteamientos tendríamos a Elías a Jimena y a Diana entonces las hacemos corridas y luego ya las atendemos de mañana Elías si eres tan amable sí buenos días bueno antes que nada quisiera agradecerles a las dos ponentes de verdad es demasiado ilustrativo enriquecedor y nutritivo poder convivir y especialmente escucharlas y bueno también justo remarcar esta parte tan trascendental ¿no? el hecho de que con esta difusión pues ustedes están contribuyendo de manera muy específica y muy enriquecedora a la difusión de este derecho a la ciencia y justamente al derecho a la información para que veamos y podamos disfrutar del eclipse de una manera más informada más saludable y de una mejor óptica bueno yo solamente quería preguntarles ¿qué otras áreas podemos vincular justo en esta difusión al derecho humano a percibir el eclipse de una manera responsable saludable y también al cielo seguro o a los cielos oscuros aparte del derecho y la astronomía es decir en este clímax de interdisciplinariedad ¿qué otras áreas podríamos incluso involucrar justo para hacer más amplios los efectos de este derecho? Muchas gracias Gracias Elías y Jimena si fueras también tan amable por favor Sí muchas gracias yo quería sumarme a las felicitaciones al agradecimiento por realizar esta actividad de difusión de la ciencia la verdad es que de pronto para algunas personas como yo que soy abogada tener estas explicaciones de parte de personas como ustedes como usted Gaby y usted Brenda la verdad es que es emocionante es sumamente enriquecedor y es como que a uno lo inspira y mi pregunta está relacionada con Adelías pero preguntar bueno en el instituto trabajan con personas que le dan seguimiento al ámbito legislativo pero al margen de las leyes que bueno como abogados sabemos que siempre y en general como personas sabemos que tienen problemas o obstáculos en su cumplimiento ¿qué más podríamos hacer desde nuestra trinchera para apoyar a garantizar estos derechos como abogados o a lo mejor como ciudadanos de pie ¿cómo podríamos nosotros apoyar a esta comunidad científica a garantizar estos derechos? y nuevamente agradecerles gracias gracias Jimena bueno Jimena es un caso similar al de Inés Jimena estuvo el año pasado haciendo una estancia también de investigación en el programa ahora nos acompaña ella no está en México ahorita entonces ella nos acompaña parte del tema es que ella está del otro lado del continente la parte sur donde no se va a ver el eclipse pero también de alguna forma ya es parte de nuestra comunidad del programa de la historia de derechos humanos y bueno muchas gracias Jimena Diana Sainz si fueras tan amable de hacernos su planteamiento sí gracias profe bueno pues primero igual agradecerles y un poquito de lo que hablaban igual la divulgación creo que es un tema muy complejo porque incluso existen esas redes sociales como tiktok y así que crean como desinformación respecto a todo esto del eclipse o sea incluso como teorías conspirativas o sea cosas así que digo pues es un trabajo pues de cada uno como ver y localizar como fuentes realmente híjole como buenas para que no haya desinformación y no sé como ver qué dice la UNAM y así porque si no pues es un como lo dije un problema bastante complejo tratar de pelear o de luchar contra ese tipo de desinformación pero pues bueno igual nada más agradecerles porque ustedes como sí como científicas y así pues están tratando de que este tema sea como bueno y que sea visible para los demás y nosotros como comunidad y que vamos a participar incluso en ello pues no sé igual está bueno y agradecerles muchas gracias bueno y entonces por favor a nuestras invitadas escucharíamos comentarios al respecto ok vas Gaby o bien adelante Bren gracias bueno gracias Elías por tus comentarios respecto a las áreas involucrar a otras áreas que tienes toda la razón finalmente esto es un tema que compete a muchas áreas ¿no? y una que me parece básica además dices tú de la astronomía y de lo jurídico es la comunicación la comunicación tiene un papel relevante en esta situación ¿no? porque somos los portavoces sobre todo estas personas especializadas en comunicación de la ciencia en verdad no es porque estamos Gaby y yo aquí haciendo justo el conversatorio pero es que si no lo hacemos nosotras tampoco identifico quienes podrían estar hablando con tal diversidad de temáticas ¿no? tangenciales a la ciencia entonces pensando en otras ciencias exactas geofísica también en la UNAM tenemos un instituto de geofísica que ha estado muy involucrado también en hablar y dar información certera del eclipse ¿por qué? porque con los eclipses se puede analizar la corona del sol y en el instituto de geofísica tienen especialistas en estudiar esta estrella fíjense que chistoso como nos dividimos de manera así azarosa los temas en el instituto de astronomía estudiamos estrellas masivas pequeñas de todos los tipos pero no el sol y el sol es la estrella más cercana que tenemos pero es prácticamente nadie estudia nuestro sol sin embargo en geofísica están los especialistas del estudio del sol entonces ellos me consta que también han hecho un trabajo tremendo para estar hablando de dando información certera además haciendo concursos de fotografía ¿no? porque para el lunes va a estar buenísima la cantidad de fotografías que van a circular en redes sociales luego gracias Jimena también por tus comentarios ¿cómo apoyar para garantizar este derecho? creo que una forma fácil es meterlo en la narrativa es a lo que voy desde tú como abogada Gabi como matemática y filósofa yo como física y comunicadora meterlo en nuestras narrativas es un derecho que no se nos olvide entonces si te entrevistan si lo platicas con tu familia con tus tías con tus abuelitos decirle es que fíjate abuelito o lo que sea es un derecho que tenemos todos los seres humanos a tener a poder disfrutar de un cielo oscuro entonces meterlo en la narrativa creo yo con la mayor amplitud posible es como penetra creo que puede penetrar este tema y llegar luego a instancias en donde estén los tomadores de decisiones y entonces ahora sí se puede legislar como de manera ya propia ¿no? pero lo que nos compete a nosotros es yo siento hablar de esto ¿no? y finalmente respecto al comentario de Diana muchas gracias Diana fíjate que me haces pensar también sobre justo la desinformación en redes sociales también hace un mes yo no veía tanta desinformación como de tres días para acá mientras en redes sociales el premio sea mayor cantidad de likes entonces la gente sin ética no tiene problema en hablar de cosas que no son reales incluso pueden no creerlas pero yo veo gente muy formal diciendo lo que de verdad va a pasar en este eclipse y entonces los astros nunca más va a volver a pasar hace una cantidad de tonterías pero esos videos tienen muchísimos seguidores tienen muchísimos likes mientras las redes sociales no cambien este protocolo de a mayor cantidad de likes más dinero realmente estamos luchando contra algo que no creo que podamos nunca superar ¿no? entonces por eso son capaces de inventar aunque incluso las personas mismas que lo hacen no lo crean con tal de tener muchos likes entonces eso es muy preocupante muy muy preocupante y por supuesto que deberíamos también poder incidir de manera formal y asertiva para corregir estas cosas mientras tanto pues insisto con lo que dije al principio hacemos lo que podemos aunque siempre pues es insuficiente muchas gracias Rubén ¿podemos darle la palabra a Javi que junto con Jimena que estuvo aquí y Inés es otro de nuestros estudiantes de estancias internacionales Javi ¿quieres comentar algo? Sí, por supuesto Javi adelante si eres tan amable ¿me oís? Sí, sí Estupendo que creo que estoy teniendo algún problema con la cámara y va un poco desacoplada Bueno he disfrutado un montón la sesión muchas gracias Gabriela, Brenda, Rubén y al programa y es que quería compartir nada como dos reflexiones muy pequeñas ¿no? justo con esto último Brenda y Gabriela que estabais comentando de la de la divulgación de la de la ciencia y estaba pensando que quizá el papel de los las y les divulgadores está cambiando en los últimos tiempos ¿no? o sea que quizá anteriormente había que gestionar por decirlo así el silencio o sea la falta de información había menos información en los canales públicos y el papel era cómo gestionar ese ese silencio y ahora quizá lo que hay es que gestionar el ruido ¿no? o sea como hay en realidad no hay un silencio hay un ruido enorme y lo que hay que atender no es tanto pues a pues a nombrar algo sino bueno justo lo que estamos lo que estáis haciendo ¿no? con estas jornadas dar información veral reflexiva ¿no? y bueno bueno pues estaba pensando en este cambio de papel en la divulgación de la ciencia y simplemente bueno solo quería comentarlo para ver poco cómo suena y luego dos dos cuestiones más una felicitaciones a la UNAM y Brenda cuando has presentado las acciones que se van a desarrollar a nivel cultural que no lo tenía no lo sabía realmente es que cada vez que conozco más la dimensión cultural de la universidad me sorprendo porque la el vínculo que hay con el arte y la cultura es en otras universidades por lo menos las españolas es absolutamente o sea no está y que de repente pues haya esta exposición con los doce artistas oaxaqueños en el Zócalo igual pues la parte más musical ¿no? me parece que combinar esto genera mucha potencia a la divulgación científica y bueno me apura por esto y lo último que estaba pensando también que me ha dado un poco de pena cuando Gabriela decías que veías que muchas escuelas pues no pues bueno pues un poco incluso esta sensación ¿no? de los padres y las madres casi de miedo y de intentar proteger a las a las criaturas claro yo pensaba que a veces no siempre pero entender el mundo nos ayuda mucho a participar en la vida pública y lo que decimos en la vida política ¿no? política no tanto entenderla como los partidos políticos sino como esa vida ese espacio común que como ciudadanos ciudadanas ciudadanes nos vincula ¿no? y conocer la realidad creo que es fundamental para sentirnos invitados a bueno pues a participar ¿no? y de ahí que los niños o las niñas puedan conocer bien este bueno pues el eclipse y todo lo que va a pasar me parece que es un paso como de educación para la ciudadanía ¿no? o sea para para entenderte para entender el mundo y para entender que tienes que participar activamente en este mundo ¿no? y que y que entenderlo es una parte también de del deseo de cambio ¿no? y del deseo de bueno y nada me ha ay me ha dado un poco de pena escuchar esto Gabriela pero bueno también sé que bueno tú estás organizando un evento que no lo has comentado pero igual lo desvelo aquí Gabriela está organizando un evento con bueno pues con una escuela con niños y niñas justo para cubrir esta parte y bueno también dártela una buena pero yo eh bueno y nada ya esto era todo muchas gracias muchas gracias Javi este encantada de que hayas entrado también Javi está haciendo una estancia doctoral aquí en México conmigo y está trabajando en cosas de arte y ciencia vamos a trabajar en el festival de la LEF de la UNAM también este estoy de acuerdo contigo absolutamente ahora hay que combatir la desinformación al ruido de las redes sociales de hecho algunos divulgadores y científicos el año pasado hicimos una rueda de prensa y una conferencia muy grande para desmentir las afirmaciones de un cierto charlatán este pseudocientífico y hemos intentado por todos los medios pues tratar de dar información fidedigna entonces yo le recomiendo a la gente que nos esté oyendo que pues se acerque a las instituciones como los institutos de ciencia de la UNAM en derechos humanos también vamos a subir la información estos días para que la gente la pueda consultar universum y en términos generales pues buscar fuentes fidedignas que no sean solamente el influencer de moda sino realmente gente que haya estudiado estos temas entonces desde luego hay que combatir ahora el ruido es cierto antes había que hablar de esto en foros públicos y ahora hay demasiada información y hay que darle las herramientas a la gente para discernir entre la información que puede servirle para su vida y aquella que no y que es claramente falsa ¿no? y bueno pues yo quería nada más cerrar mi último comentario porque ya nos pasamos del tiempo es decir que agradezco muchísimo la presencia de Bren en la iniciativa de Rubén que desde luego nos falta muchísimo para hacer divulgación a mayor escala necesitamos presupuesto necesitamos apoyo me gusta mucho que hagamos este conversatorio desde la coordinación de humanidades porque yo pasé muchos años en la coordinación de investigación científica y con Bren cerca en el Instituto de Ciencias Nucleares y bueno ahora vemos que de este lado también se tienen y se deben hacer se pueden hacer muchas cosas en particular mis amigos compañeras compañeros del área de derecho pues tienen muchísimo que hacer porque nos pueden ayudar a legislar a hacer leyes donde estos derechos se cumplan y hay mucho muchísimo por hacer como ya hemos platicado varias veces aquí y bueno desde luego yo creo que el derecho de los niños a ver los eclipses es muy importante como decía Javi por eso voy a organizar un evento para niños y desafortunadamente ahora la gente me ha preguntado si pueden llegar muchísimas personas no tenemos los recursos para hacer estos eventos más masivos pero si ustedes nos ayudan el público las instituciones podemos hacer cosas cada vez más grandes y pues unir fuerzas todas y todos y bueno muchísimas gracias y que disfruten el eclipse de manera segura y pues cualquier cosa también por acá andamos muchas gracias muchas gracias Gabi Brenda muchas gracias Rubén no quisiera irme sin compartirles esto último porque salió apenas ayer y creo que es muy importante hablando de accesibilidad de la información y de los derechos a todos los grupos sobre todo vulnerables en el Instituto de Astronomía también un par de académicos del área de instrumentación astronómica desarrollaron un sistema un dispositivo así chiquitito portátil que convierte la luz del sol a sonido y esto es para permitir que las personas con discapacidad visual puedan vivir también el eclipse escuchándolo entonces estos dispositivos van a estar en las islas solo va a haber un par se van a conectar digamos en el escenario principal a las bocinas para que el público pueda escuchar el eclipse y esto cómo funciona entonces hay un tono digamos para la iluminación máxima del sol pero mientras la luna lo va tapando este sonido va a ir cambiando hasta que lo tape en Ciudad de México al 75% que es el máximo y luego vuelva a salir entonces esto me parece muy relevante porque si bien sirve para cualquier persona aún sin sin alguna discapacidad pues está enfocado o está pensado o inspirado en las personas con discapacidad visual para que tampoco para que no se pierdan de estos fenómenos astronómicos y les quería compartir aquí el postercito que hicimos porque apenas vamos a empezar como a darlo a conocer de manera masiva tenemos la primicia muchas gracias adicionalmente mil gracias y bueno podríamos continuar con muchísimo tiempo ya como decía ya nos excedimos de lo que teníamos programado les agradecemos muchísimo seguimos teniendo más comentarios y uno dice que ya todos estamos muy emocionados por el eclipse que Xeman y Andrea agradecen esta información tan útil tan valiosa que nos están proporcionando es muy diferente verlo en estas redes sociales como se comenta a escucharlo de expertas que además de ser un derecho este derecho a ver el eclipse se convierte por ejemplo en un derecho a la salud y a la educación y en muchos más que están militares para el programa universitario de derechos humanos ha sido un conversatorio extraordinario muy oportuno como nos decía Brenda está colocado estratégicamente antes del eclipse para que toda este armadero pueda su utilidad agradecemos a nuestras invitadas el haber aceptado estar aquí el día de hoy seguramente nuestros conversatorios son el segundo viernes del mes ya hubiera sido posterior entonces por eso lo adelantamos al día de hoy y bueno vamos a subir este conversatorio a las a la página del programa y lo vamos a tener en redes para que quien no haya podido verlo completo o que no haya tenido la oportunidad de estar presente lo vamos a anunciar ahí pueda recuperarlo y podamos estar informándonos de aquí al lunes que es nuestro gran evento mil gracias a nuestras invitadas ha sido de enorme de enorme interés y utilidad todo lo que vimos en este conversatorio mil gracias a quienes nos están acompañando en redes sociales a quienes nos acompañaron en la sala de Zoom de este conversatorio y los invitamos las invitamos a que nos continúen con nosotros y nos y que nos podamos ver el próximo en el mes de mayo el segundo viernes de mayo con un nuevo tema de interés para todos dentro de la universidad de este conversatorio permanente para construir camino de derechos humanos con visión multidisciplinaria buenas tardes a todos que tengan a todas que tengan un excelente día hasta luego muchas gracias y compartan la información hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego Brem nos puedes compartir tu